¿Cómo hacer un estilo de crianza consciente y conectado con sus hijos? ¿Cómo conseguirlo? Muchas veces, cuando este es el caso, tenemos mucha culpa y nos cuesta establecer límites. Los límites y las normas siguen siendo importantes y necesarios para nuestros hijos. Hay que saber establecerlos de forma respetuosa, equilibrada y consensuada, pero sí siguen teniendo que estar, aunque tus horas en el hogar sean menos. Otra cuestión a la que te invito es a que les delegues actividades acorde a su edad. Ellos tienen que tener responsabilidades y tienen que pedirles que contribuyan en el hogar con pequeñas tareas. Eso les hace sentirse útiles, necesarios y refuerza su autoestima. También les demuestra tu confianza. Si realizas pocas actividades con tus hijos, planifica las que sí van a poder compartir. Ese ratito les ayudará a conectar, a pensar qué compartirán y cómo. También es importante que les cuentes cuando no estás en casa, dónde estás. Si es que estás trabajando, explícales si estás trabajando, por qué es importante para ti estar esa cantidad de horas y cómo te sientes al estar lejos de ellos. Demuestra tu interés también por lo que hacen ellos cuando tú no estás en casa. Que te cuenten cómo se sienten, que te cuenten qué hacen, qué les gusta y qué piensas tú de ellos. Cuando sí puedas estar con ellos, que tu atención sea plena. Los niños saben que atendemos a lo que nos importa, que se sientan así, importantes, escuchados, validados. Siéntate a su lado, mírale a la cara, hazle una caricia. Escúchales sin juzgar lo que te cuenta, que te sientan por y para ellos. Es una buena idea también dejarles notas escondidas en algún sitio, que noten tu presencia aún cuando no estés ahí. Y por otra parte, es muy recomendable siempre antes de dormir establecer esa conexión emocional que quizás no está durante todo el día. Nunca te vayas a dormir sin darle un abrazo, sin intentar charlar sobre cómo fue el día, cómo se han sentido, qué eran mañana. Es un buen momento del día para establecer esa conexión emocional que nos falta durante el resto del día. Si tienes la oportunidad, llevales algún día a ese sitio en el que pasas tantas horas. Seguramente es una experiencia que no olvides jamás, la de acompañarte algún ratito a tu lugar de trabajo. También te aconsejo que en el momento que estés con ellos y vengan a contarte algo, intentes respetar su opinión y su punto de vista. Que respetes su esencia. Puedes darle herramientas para que tengan otros puntos de vista y conozcan más opciones, pero no intentes manipular lo que te está contando. Que sean capaces de sentir la confianza de encontrar en ti la figura a la que puedan contar todo incondicionalmente. Demuestranles también tu cariño con muchos besos y abrazos. Aunque nuestros hijos sean grandes y pienses que no lo necesitan, siempre te necesitarán cerquita. Gracias por ver el video.